Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 3 minutos del día sábado 27 de agosto de 2022. Nos acompañan los representantes de Colfuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Sigue apostándole a tu suerte con Baloto y Revancha. Conviértete en el sexto multiafortunado del 2022 con los 5.500 millones que entrega Baloto y los 3.400 millones que da la revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto. La primera balota es la número 22-2-2, segunda balota 16-1-6, tercera balota 25-2-5, cuarta balota número 13-1-3, quinta balota 1-0-1 y la super balota. La primera balota que entrega espectacular acumulada es la número 8-0-8. ¡Mucha atención! Para Revancha, los primeros 5 números son... 35-3-5, 27-2-7, 26-2-6, 43-4-3, 1-0-1 y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 11-1-1, felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.